Un día como hoy, pero de hace 20 años, el huracán Isidoro de categoría 3 impactó a Yucatán, dejando daños en más de 85 municipios. Fueron 36 horas en las que el fenómeno natural atravesó el estado, de las cuales 4 estuvo estacionado en tierras yucatecas, alcanzando vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Este día, los yucatecos recuerdan el huracán que causó cuantiosos daños y que los enseñó a valorar más la cultura de la prevención ante estos fenómenos. A partir del próximo 26 de septiembre, el uso del cubrebocas en Yucatán pasará a ser voluntario, salvo en hospitales, centros de salud, unidades médicas y transporte público, donde continuará siendo obligatorio. Esta decisión se toma debido a la disminución de contagios que ha habido en el estado, aparte de que con esto se dará un paso más a la reactivación total. En las últimas 24 horas, se registraron tres nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan siete pacientes en hospitales públicos. Esta tarde, la Secretaría de Salud de Yucatán no reportó ningún fallecimiento. De lunes 26 al viernes 30 de septiembre, niñas y niños de 5 a 11 años empezarán a recibir sus segundas dosis de vacuna contra el coronavirus en los municipios de Ticimín, Progreso, Valladolid, Espita, Cuncunul, Teya, Yobain, Sutsal, Tepacán, Sanacat, Telchac Puerto, Suma y Quintana Roo. Este jueves se puso en marcha el nuevo circuito express, el cual va del hospital Agustín Orán a Ciudad Cauquel a través de cuatro rutas. Son siete unidades que operan del mediodía hasta las 9 de la noche y se podrán reconocer por un letrero que tendrá mal frente. La onda tropical ubicada en el Atlántico, con probabilidad de convertirse en ciclón tropical, se encuentra en vigilancia, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán. Sin embargo, esta hasta el momento no representa ningún peligro para el Estado, aunque no descartó la probabilidad de cualquier variación, por lo que hizo un llamado a los yucatecos a mantenerse alertas. La madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud de 6.9 a 84 kilómetros del sur de Cualcomán, Michoacán, el cual según autoridades no se registraron daños. Sin embargo, en la Ciudad de México lamentablemente dejó tres muertos. El cineasta mexicano y tres veces ganador del premio Ariel, Jorge Fons, falleció este jueves a los 83 años de edad. El referente del cine nacional fue director de cintas emblemáticas como Rojo Amanecer y otras clásicas como Los Albañiles.